En la madrugada de este martes, fue localizado el cuerpo sin vida en un pozo con una profundidad aproximada de 20 metros, en un terreno baldío, ubicado a 100 metros del salón de fiestas a donde ella acudió la tarde del viernes. Además, elementos del grupo interinstitucional ubicaron la camioneta de la víctima abandonada sobre la novena sur y la trece poniente en la capital del estado, y detuvieron a Carlos N. por su probable responsabilidad en este delito. El hoy imputado habría ayudado al autor material a desaparecer el cuerpo, el cual ingresó a un recipiente de basura para luego llevarlo al pozo.